No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Andando con mis amigos, no voy a parar la peda, que me sirvan la cerveza, hasta que nos amanezca. Bien ojo en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, y que no pare esta fiesta. Yo quiero chupar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Bien ojo en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esa alegría. Yo quiero chupar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Yo quiero chupar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Yo quiero bailar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Yo quiero bailar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana. Yo quiero bailar, un poquito de dinero a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza. No me importaría, mi queso de fría, toda la semana, hasta la cien de la mañana.